Debo ir más rápido Aquí hay una Wittman 45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas Que no tenga que llevarse brazos O sea, que me tenga que tocar un tío de nadie En un modo casual, no me jodan A ver, desde todos los que estoy aquí ¿Quién de vosotros os toca el tío ese? De nadie O sea, nadie El puto SPMM El puto SPMM es el mejor de la vida, tío Hasta en modo casual Y esperemos que esté solitario el tío Que no esté con su equipo ahí Lo dudo, pero vamos What? Lo ha perdido Lo ha perdido sangre What? What? No, hola Está buqueísimo What the fuck Me cago en la puta ¿Qué pasa, tío? Está buqueísimo esto, tío Nada más que tengo la mirilla Pero aún así se siente diferente la mirilla Es como que te cambia la sensibilidad Hola, ¿qué hace? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué se mueve así, tío? What the fuck Hostia, tú Look at me, look at me, guys I'm cheating Look at this, look at this Look at me, look at me I'm cheating Look at this Bueno, bueno, bueno Estamos aquí en detect La rusa blanda La rusa blanda La rusa blanda You like It's cheating It's heck Esto hay que celebrarlo Gente que se abra Lo que estoy diciendo Celebrémoslo por todo lo alto Cuando acabemos La fiesta durará toda la noche Alguien ha estado recogiendo botín por aquí Cuando acabemos La fiesta durará toda la noche Esto hay que celebrarlo Y se ríe Y se ríe Y se ríe el ruso Con cuánto la llena Con toda, Connie Tengo la insignia Y cuando mire a mi viviente Kill Con toda persona Allí hay un blanco Marcando los altradedores Están disparando Voy a parar No hay un blanco pero hola como ha quitado tanta mierda solo queda un minuto el anillo no está me han visto me disparo solo estoy recargando mi suspiro 30 segundos desplegando un drone me compi 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 ¡El de Navi, tú! ¡El de Navi! ¡Venga Navi, para el lobby! ¡El de Navi, para el lobby! ¡El de Navi, tú! ¡Un momento! ¡Venga Navi! 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 ¡Por fin ganóxen了! ¡Hanklap! ¡Hanklap!